Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi casa. Soy Laura Cepeda de Méticos, síganme en el Facebook de México. Hola amiguitas, ¿qué tal? Me da mucho, mucho gusto recibirlas nuevamente aquí en mi casa. Estoy muy contenta amiguitas porque están conmigo. Fíjense que hoy les voy a enseñar a tejer el complemento del vestidito. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a enseñar a tejer la bandita? Se ve muy, muy bonita, vean. Se la pueden poner aquí o se la pueden poner acá. Esta es muy, muy práctica para que vistan a todas las niñas. Fíjense que siempre cuando uno les inculca a las niñas a ponerse bonitas, siempre lo van a hacer. Acuérdense que todos los hábitos y toda la educación es desde pequeñitas. Entonces, si ustedes las enseñan a que siempre deben de andar bien arregladitas, bien presentables, ellas van a hacer así toda la vida, ¿sí? Entonces, fíjense que un detallito así, que se hace muy rápido, ya lo van a ver ahorita en la clase, las va a vestir y las va a ver muy, muy bonitas. Esto va a ser la diferencia que va a hacer entre una niña arregladita, una niña que no se arregla. Van a ver que se van a ver muy hermosas, también con su vestidito de granizos. Se la pueden hacer a cualquiera de los vestiditos que yo les he enseñado. Pero ya les voy a mostrar ahorita en el video, como con un poquitito de estambre que les haya sobrado de su vestidito, le pueden tejer la bandita. Queda muy bonita, amigas. A mí me encantó tejerla, está muy fácil. Y acuérdense que vamos a enseñar a nuestras niñas y les vamos a hacer el hábito de siempre estar bien peinadas y bien arregladas. ¿Sí, amigas? Se va a ver hermosa una niña cuando se ponga su bandita o le pongan un detallito. Siempre por eso las niñas son más chistosas para arreglarse, ¿verdad? A los niños pues se les pone su copetito y todo más diferente, pero las niñas no. No hay como ellas. Me encanta. Entonces vamos a aprovechar ahorita que nosotros las arreglamos y todo para ponerle todo este tipo de adornitos que nosotros podemos tejer. ¿Sí? Ahora la gente que teje para vender, amiguitas, puede hacerlas de todos colores. Acuérdense, ofrézcanselas a sus amigas ahí a la salida de la escuela y van a ver qué las van a vender. Se las pueden poner en su coletita o se las pueden poner aquí o se las pueden poner acá. ¿Sí? Bueno, amiguitos, pues empezamos la clase. Le doy la lista de materiales y comenzamos. Con el poquito estambre que le sobró de su vestidito, vamos a tejer una balerina para nuestras niñas. Vamos a tejer... Miren, amiguitas, vamos a tejer una cadenita larga. Acuérdense, la primera se aprieta y esa no cuenta. No la van a contar. Mejor vamos a medir porque es una cadena muy, muy larga. Aproximadamente que mida unos 4 metros. ¿Sí? Vamos a tejer nuestra cadenita así parejita, flojita, de 4 metros. Miren, yo ya tengo mis 4 metros de cadena. ¿Sí? Entonces, ya que tengo mis 4 metros de cadena, aquí por el lado donde empezamos, vamos a empezar a tejer. Le dan vuelta hacia su gancho y vamos a empezar a tejer cadena con esta misma cadena. Acuérdense, la primera la aprieta. Y una cadena flojita, flojita, flojita. Y miren qué bonita va quedando, vean. ¿Ya vieron? ¿Verdad que así va quedando bonita? Bueno, así la vamos a tejer toda, todos nuestros 4 metros. Los vamos a tejer así. Yo lo estoy tejiendo con un gancho del número 6. Primero estaba trabajando con mi gancho del 3,5 y ahorita ya estoy trabajando con mi gancho del 6. Y vamos a hacerla así, flojita, flojita, toda nuestra cadena. Cuando terminen su cadenita, ya nada más vamos a hacer con la colita, así. Una. Y jalamos. Ya luego, acuérdense que estos hilitos los vamos a pasar con un gancho delgadito entre nuestro tejido. Vean qué bonita quedó. Entonces, esta va a lucir muy bonita en la cabeza de nuestras niñas. Yo la hice larguita para que nos cuelgue y se pueda hacer un moñito atrás. Ahora, vamos a tejer las florecitas. Las florecitas las vamos a tejer así. Miren, yo ya hice una para que vean cómo queda. Yo hice cinco porque la que yo hice es chiquita, pero vean qué bonita queda como una rosita. Queda muy bonita. A ver, entonces les voy a enseñar a hacer la florecita. La florecita van a tejer nueve cadenitas. La primera aprieta, acuérdense. Esa no cuenta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora, vamos a tejer nuestro primer pétalo, vean. Este está formado por tres pétalos, ¿ya vieron? Entonces, es medio punto macizo de dos cargadas y en el que sigue. En el primero, hacemos, debe de ser en el segundo, porque en el primero no se puede tejer. Un medio punto sencillo. Sencillo. Luego, en el mismo, vamos a hacer un medio punto cargado. En el mismo, vamos a hacer un medio, un macizo de dos sacadas, ¿sí? Ahora, en la siguiente cadenita, vamos a tejer tres macizos. Uno, sacas dos y sacas dos. Ahí va uno, en el mismo hoyito. Dos y tres. Luego, en la siguiente cadenita, es un macizo de dos sacadas. ¡Ay, Dios mío! Un macizo de dos sacadas, un medio punto cargado y un medio punto normal. O sea, un medio punto sencillo. Y ya nos quedó nuestro primer pétalo, vean. ¿Sí? Los macizos los tienen que hacer flojitos para que esto levante. Ahora, aquí nos tienen que salir los tres. Aquí ya hicimos los chiquitos. Ahora vamos a empezar con los macizos. dos. ¡Ay, Dios mío! Dos. Y tres. Y en la siguiente vas a hacer un macizo de dos sacadas. Un medio punto cargado. Es en la misma cadenita todo, ¿eh? Porque si no, no les alcanza. Y un medio punto chiquito. Bueno, así de esta forma vamos a tejer nuestros tres pétalos. A la otra vez. Los tres macizos. Y luego ya los chiquitos. Miren, cuando terminen su florecita, corten un hilo larguito. No le corten tan chiquito para que con este mismo podamos coser. Entonces, yo voy a hacerte mi aguja estambrera y entonces le voy a dar la forma a mi florecita. Y le doy unas puntaditas en la parte de abajo para que ya nos quede bien esta. Ay, perdón. Ya no les estoy enseñando. Así. Cogiendo todo para que este no se nos vaya a desbaratar. Nos quede bien, bien, bien. Y ya si quieren la podemos amarrar los dos hilitos de abajo para que con eso lo peguemos en nuestra cintita. Ahí está ya nuestra florecita cocida. Ay, no queda preciosa. Imagínense nuestras niñas. Ahora les voy a enseñar a hacer la hojita. Lleva una hojita. Yo ya hice unas, vean. ¿Vean qué bonitas? Entonces esta hojita es la que va a ir pegada aquí. ¿Sí? Entonces la hojita la vamos a hacer así. Vamos a tejer nueve cadenitas. Está preciosa la florecita. A ver, cerramos. Y nueve. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Medio punto, luego, luego en el primero. Medio punto sencillo. El primero luego cuesta un poquito de trabajo. Pero ahí está. En la siguiente cadenita. Aquí sí vamos a ir cogiendo una cadenita por punto. Un medio punto cargado. Luego, un macizo de dos sacadas. Y luego me tejen tres macizos. Si se fijan, es lo mismo que la hojita, que la florecita, pero la florecita la íbamos tejiendo en una sola cadena. Un, dos, y tres. Y nos volvemos a ir. Ya hicimos tres macizos. Ahora otra vez el de dos sacadas. Vamos reduciendo el tamaño. Luego el de una sacada, que es el medio punto cargado. Y luego el medio punto sencillo. Y ese ya lo hacen apretadito para que ya forme nuestra hojita. Miren, ya quedó. Acuérdense de cortar la colita larga para que nos dé, este, con esta podamos coser. ¿Sí? Entonces vamos a coser nuestra hojita. Ustedes pueden ir viendo. Si la florecita es oscura, entonces si tienen hojitas claras le pueden pegar una hojita clara. Para que no esté, no se vaya a ver así todo del mismo color. Y esto lo vamos a coser en la parte del centro de nuestra tirita. Vamos a empezar. Yo hice cinco. Entonces una la voy a pegar exactamente a la mitad y la otra más acá y la otra más acá. No las tenemos que pegar muy largas porque tiene que ser más o menos a lo ancho de su frente. Otra por acá y otra por acá. ¿Sí? A ver, voy a coser esta y les enseño. Miren, amiguitas, cuando ya cosan su flor también hay que coser la hojita, pero la hojita la vamos a coger un poquito aquí de nuestra bandita para que no se nos haga así. Con una arañita o así. Entonces le vamos a coser un poquito más arriba para que no se nos este levante así feo. ¿Sí? Si no les alcanza este hilo pues agarren otro más grande en un portal. Luego, ahorita vamos a rematar ya todos estos hilitos ya los vamos a tener bien rematados para que este se vea muy bonita nuestra bandita nuestra balerina. ¿Sí, amigas? ¿Cómo quieren que le pongamos? Bueno, se van a ver las niñas increíbles. ¿Sí? Vean qué bonita. Bueno, ahorita rematamos los hilos y vamos a pegar las otras florecitas. Acuérdense, son cinco. Otra por aquí, otra por aquí y otra por acá. Deben de estar juntas. Pues, ¿qué tal les quedó su bandita, amigas? ¿Verdad que está muy padre? Oigan, a mí ya hasta se me antojó ponérmela como collar. Vean, aparte me combina, ¿no creen? Fíjense que este tipo de florecitas, este tipo de adorno lo pueden ocupar para muchas cosas. Miren, a mí se me ocurre para una blusa así ponerle todo alrededor las florecitas, ¿no creen? O se la podemos poner a un saco aquí en la orillita de su manga. También pueden adornar con florecitas, no sé, pueden un suéter así todo alrededor aquí o unas pegaditas nada más acá. Están muy bonitas y están muy, muy fáciles estas rositas que les enseñé a tejer. ¿No creen, amiguitas? ¿Sí? Pues acuérdense, amiguitas, voy a estar nueve, diez y once en Toluca, en el Rey Inn, en el Hotel Rey Inn. Con mi revista entran al 2x1. Luego sigue este Expo Reforma que va a ser veintinueve de septiembre, uno y dos de octubre, ahí en Reforma para todas mis amiguitas del DF, ahí van a entrar gratis con la revista, ¿sí? En Toluca va a ser al 2x1, en Expo Reforma va a ser gratis y luego vamos a estar en el Hotel Center la siguiente semana y la semana que sigue vamos a estar en el Estado de México en Naucali. Así que pónganse muy atentas porque les voy a estar poniendo las fechas y las direcciones de donde yo me voy a presentar en las expos a las que yo participo en el Facebook, amiguitas, ¿sí? Para que ahí nos veamos y no se les olvide comprar mi revista en todos los puestos de periódico y en Sambor, ¿sí? Pues las quiero muchísimo, amiguitas. Si les gustó la balerina, denle el like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Les mando un beso a todas y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video